Ya nadie más te arregló tranquera vieja de alambre Cuando un mancarrón con hambre las varillas te pisó Una soga te amarró contra aquel poste machazo Y un cuatrero apuradazo la cortó con el cuchillo Desde entonces un lluvillo le daba al palo un abrazo Por vos la chata cargada vi salir a rueda muerta Cien veces te dejé abierta y otras tantas mal cerradas Y aparto de la manada de recordaciones vieja Esa vez que con las rejas del herrero regresé Por dejarte sin el pie se salieron las ovejas Por vos entró una mañana la sembradora nuevita Con la pintura fresquita cuando la trajo Quintana Por vos se fue la alazana que después volvió con cría Por vos entraba y salía el panadero en su carro Y si había mucho barro por un mes no aparecía En tu palo me afirmé una vez bajo la luna Cuando no tuve fortuna en un baile que llegué Y a gatas te desaté otra noche media extraña En que pude darme maña para abrirte con trabajo Cuando el matungo me trajo medio bandiago en la caña Cuántas huellas polvorientes en vos tuvieron final Por vos salió aquel mensual cuando le dieron las cuentas Por vos las yeguas sedientas entraban en los veranos Y aquel comprador de grano que para entrarte la daba Al dirse no te cerraba para no estropearse las manos Por vos para las elecciones entraban con los retratos De todos los candidatos para conversar con los peones Y haciéndose los gauchones se venían de alpargatas Las que no por ser baratas sirven para desimular Es difícil contrariar las costumbres de las patas Con la cara satisfecha por vos entró el chacarero Con aquel auto primero cuando pegó una cosecha Parecía más estrecha cuando salían con tropa Y mi añoranza galopa por un día de chaparrón Cuando te abría algún peón que había llegado hecho sopa Por vos los enamorados con esperanza pasaron Por vos en el sur que entraron los novios recién casados A Mercachifle cargado le diste entrada y salida Y en la última partida con un perro de cortejo Por vos salió el vasco viejo cuando se fue de la vida Llegó el progreso ladino y a vos que nadie atajaste También entrar lo dejaste tranquerita del camino Una de madera vino que con cadena se aferra Y con un candau se cierra lo que no pasó con vos En los tiempos en que Dios andaba sobre la tierra Hoy te hago esta humilde rima tranquera como un consuelo Yo que te dejé en el suelo y te pasé por encima Ya que el recuerdo me arrima con el tordillo cansado Frente a vos me he desmontado porque en el alma te llevo Y quise abrirte de nuevo Para entrar en el pasado No estaré en el pasado Porque yo me he desmontado como un holo y me he desmontado A ver el pasado Gracias.